Entonces salgo gritando y todos se empiezan a matar de la risa, ¿no? Y ahora como que, ¿qué pasa acá? Y salgo con mi trapo y le empiezan a decir a Giovanni. Giovanni, perdón, perdón, primero preséntenmela. ¡Bien, hermanos! ¡Gayne Yogi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¿Cómo estáis? La gran revelación de Alfonso de Chile. ¿Cómo estás, Jayne? Bienvenida. ¡Bien! Gracias. En todo el TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Furor! Ahora, la gente me imagino que te paga en la calle, te reconoce. ¡No! 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 No, me miran, pero como yo no tengo el pelo así, lo tengo más ondulado. Entonces, en la calle es como que, ¿será? ¿La china no será? Creo que sí. A mí también me dicen en la calle, ¿es o no es? ¡Claro! Dicen que es, de todas maneras. ¡Ah, ya! Tienes que aclarar, por favor. Tienes que aclarar. No mal piensas. Porque el público va a pensar mal, por favor. Sí, ya lo piensa el público. Tranquila. Sí, ya, ya, ok. Más bien, toma cierto, por favor. Gracias. Y siéntate cómodo acá. Y cuéntenos un poco acerca de cómo ha sido esta locura del fondo y sitio, ¿no? Ya. Mira, me llamó un amigo que hace el profesor Locatelli, que se llama Paul Beretta, y me dice, China, están buscando una china de un chifa, pero que sea una tía así mayor, ¿no? Y yo dije como que, oye, escúchame, pero yo no soy tan tía. China, tú preséntate. Entonces, Jorge Sánchez, que es el director de casting, me mandó solicitud de invitación, me dijo, ok, China, hemos visto tus fotos, no sé qué, nos gusta, puedes hacer un acting, un pequeño acting en la noche. Y al día siguiente me enviaron el texto. Y dije, oh, o sea, ya, ¿no? Y grabamos una pequeña escena que salió el año pasado, creo. Una escena con Diego Montalbán. Con Diego. Cuéntame esa anécdota. Cuéntame esa anécdota con el trapo. Con el trapito. Lo que pasa es que nosotros hacemos las marcaciones antes de ella grabar y yo estaba escondida, como en un sitio, ¿no? Estaba... Tras bambalinas. Tras bambalinas. Y mi primer texto es un grito, pues, en chino, que dice camalelo, como una loca, ¿no? Como la chingalía. Exacto, así, ¿no? Y yo en la vida real no soy así, ¿verdad? Soy bien tímida. Entonces salgo gritando y todos se empiezan a matar de la risa, ¿no? Y era como que, ¿qué pasa acá? Y salgo con mi trapo y le empecé a... A Giovanni, Giovanni, perdón, perdón, primero presentenmela. Se asustó. Pero eso del trapo quedó así nomás de tuyo, ¿no? Quedó, sí. Y ya quedó para siempre. Y de ahí ya le das con tu trapo y de ahí cada vez que te... Le das con tu trapo y así. Y luego me empezaron a llamar este año para, ¿no? Para hacer más escenas y ya. Porque primero te llamaron para esta escena y luego las redes explotaron y dijeron, no, queremos más a la chingalía aquí. Sí, 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 sí. ¿Y cómo te sientes con que la gente quiera verte, que pide escenas contigo? Yo estoy bien contenta y estoy más contenta porque ahorita, por ejemplo, en este siglo que estamos viviendo es alucinante trabajar de lo que a ti te gusta. Exacto, exacto. Entonces eso es como que es un disfrute, es un gozo, es vivir como que al máximo, ¿no? Hacer lo que te encanta y encima salir en televisión nacional ya pues es un regalo así, ¡oh! Ahora, de hecho, tu mamá dice que no le gustan mucho las escenas ahí que hay de conflicto, que está muy enamorada de Diego, ¿no? Mi mamá me ha salido con unos temas, pero, ¿qué ha pasado con tu mamá? ¿Qué ha pasado? Yo también le digo, pero mami, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama tu mami? Aquí. Aquí. Aquí, por favor, ahí, saludo. Saludos, mami. Señora, por favor, no la que así de tanto. Saludos, saludos. Claro que sí. Y se molesta porque me dice por qué lo tienes que perseguir, por qué te han puesto al personaje que le besa, porque yo... ¿Qué persona que le gustaría a tu madre, por ejemplo? Ah, no, uno que sea recatada, que no hable nada, que esté todo el tiempo sentada. Así, como doña Francesca, así bien puesta. Una honorable. Una honorable. Claro. De la A a la Z, así quisiera mi mamá. Ajá. Claro. Ahora, por favor, usted es japonesita, no chinita. Yo soy ascendiente de japoneses, tengo ascendencia japonesa. O sea, tus abuelos eran los japoneses. Exacto, mis abuelos son los japoneses y yo soy tercera generación. Exacto. Ah, mira tú. Mira tú. Además, eres una mujer con muchos talentos, ¿no? Porque también te desarrollas con títeres. Bueno, eres madre de dos gemelos, de gemelos, perdón. De mellizos, perdón. Tengo mellizos, Facu y Rafa, que tienen 10 años. Y son lindos, son lindos. Imagina que aman tus escenas. Sí, sí, sí. Yo cuando llego a la casa les digo, hijitos, ¿han sentido vergüenza hoy día? No, mami, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? No, y están felices. Y después, ¿no? Así. Están bien contentos. Ahora, ¿te contratan para el tema de los títeres también? Ahorita vamos a hacer unas presentaciones en julio, que ya las voy a anunciar luego en mis redes. Ajá. Es en el local de un amigo y está Gato Garabato. Se llama mi compañía de teatro y títeres. Que la hago con Quique, que es el papá de los chinitos, ¿no? Que es mi ex. Somos amigos ahora. Somos buenos amigos. Súper, súper amigos. Solita, solita, solterita. Jane Yogi está solterita. Ah, mira tú. Es muy exigente Jane Yogi para conocer a alguien, ¿no? Yo creo que soy una mujer de procesos muy largos. Ah, bien, bien, bien. Me gustan los procesos largos. Conocer mucho a la persona, salir con la persona, conversar. Más o menos cuando es un proceso largo. Porque yo ando soltera. ¿Ya? Ah, ya, te quieres postular, dices. Ah, mira tú. ¿Califica o no califica? Dime. ¿Cuántos años tienes? Este, 36. Ah, no, sí califican. Me gustan chivonos, muy caro. Claro, claro. Está bien, está bien. O sea, ¿qué tendría que hacer, digamos, la primera cita, el muchacho? Ser él mismo. Él mismo. Claro. Ya, entonces ya fuiste, ya. Entonces ya no, vea. No, entonces ya no, ya. Es calificado. Hacemos casting por otro lado mejor. Justamente recomiendo que vayas por otro lado. Ahora, de hecho, en medio de todos tus compañeros, imagino, con alguno te hacía de repente un poco más de temor, trabajar, intercambiar escenas. Eh, no. Todo, todo fluyó. Sí, sí, todo ha sido muy lindo, ¿no? Al principio con Karim, sí, porque tú la ves seria, no sé cómo que seria, pero en realidad, este, ha sido muy lindo trabajar con ella, con Giovanni. ¿Y con qué tía mejor? Con Karim. Con Karim. Sí, y con Eric, que es un mate de risa. Claro, bien. Todavía no han grabado con él, pero sí cuando nos cruzamos, quedamos, Eble, Eble, Eble. Ah, el señor Alí, no sé qué, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, mira. O sea, que definitivamente esperemos que te quede su personaje durante toda esta temporada, ¿no? Ojalá, vamos a ver qué pasa. Ojalá, ¿no? El señor Lillo Aranda y Estela Redzi, por favor. Una idea que podrían hacerla también, ¿no? A ver, ¿qué idea? La chinita Lee con Joel. El remix. ¿Qué es? Ah, puede ser, ¿no? Una canción, ¿no? Chévere, algo como para bailar. Las ideas que he soltado yo, no me las dijo Luchito. No, para nada. El genio creativo de Luchito, ¿verdad? Que te pasen regalías, por favor. Claro que sí. Puede ser, ¿no? Claro, sería bonito. Yo también decía, imagínate que traigan a Hiro y lo junten. Sí. Hiro y la señora Lee. La gente. Así el verdadero Street Fighter ahí, ¿no? La gente te lo pide. La gente. Chun-Li y Feng-Loi. Exactamente, claro. La gente en redes comenta un montón. Que vuelva Hiro y que se enamore de la China Lee, ¿no? Dicen. Sí lo comentan, pero ahí sería un cruce pues como... Eso sería la furia del dragón. Claro, la furia, ¿no? Completa furia. Ahora. Kame, kame, kame. Kame, kame, kame. ¿Ya haces un kame, kame, kame? Claro, un kame, kame, kame. Con el culo de leyendo ya. Jane, yo guiido. Gracias. Ahí está, Jane. Eres un furor, ¿eh? Eres un furor. Gracias. De todos lados. Escúchame, el TikTok, la estás rompiendo en TikTok. Oye, pero yo no tengo TikTok. Y no tienes TikTok, no estás comentando que tú no tienes TikTok, pero la China Lee sí tiene. ¿Cómo es eso? A ver, miren, yo solamente tengo Instagram, o sea, en redes sociales y antes mi Instagram estaba cerrado, o sea, lo tenía yo, mis hijos, mis amigos, mi familia y punto. Ah, ¿eh? Tenía 100 seguidores. Ahora, ayer abrí para ver cuántos tengo, tengo 2.000 seguidores. Ah, bien, bien. Porque ya tuve que... Pero que te sigan, pues, que te convencen a seguir. Tengo que expandir el Instagram una vez que fui a un programa, me etiquetaron y dije, ya, ¿qué hago? Claro. Y me dijeron, ok, saca la foto. Yo te acabo de etiquetar con mis 36 millones de seguidores. ¡Guau! Oye, ya, ok, ya. Para que te sigan. Y te van a hacer el furor. Gracias, muchas gracias. Qué lindo. Oye, pero cuéntame, esa cuenta de TikTok, entonces, no es tuya la que está rompiendo. No, pero le agradezco porque sé que sube videos lindos. Exacto, sí, mire, 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 la vemos bailando. Sube, a ver, ah, ahí está. Ahora, bailas reparto también, ¿no? O sea, todo tipo de género bailas tú. Yo he formado parte del Club Departamental Puno, haciendo danzas puneñas cuando era más joven, claro. Ubícate, claro, ubícate. Sí, no, pero siempre me han llamado la atención las danzas peruanas, me encantan. Ah, bien. Todo lo que, sí, guay, no, guay, las danzas puneñas, todo, todo. Sí, yo también intenté entrar a un club, ¿no? Claro, vamos a trabajar una canción para que nos des cátedra acá en el escenario. Vamos, reparte. Ahora, de hecho, poca gente sabe que tú también has hecho cine. ¿Has estado en la película del candidato de Álvaro Velarde? Sí, estuve en la película y ha sido, fue muy lindo, es muy gratificante hacer, sobre todo cuando no eres tú misma y representas a alguien más. Exacto. Eso es lo que más me agrada, ¿no?, de ser actriz. ¿Qué personaje tenías? Ahí hice un personaje que se llama Akeiquito Mando Yo. Akei. ¿Nos quedó claro qué interpretas, claro? Sí. Ahí estamos viendo un poco de las imágenes de esta película, fue una gran experiencia, imagínate. Sí, fue lindo, ¿no? Álvaro es un súper director y los compañeros con los que me tocó grabar también, muy chéveres, súper profesionales. Así es. Bueno, de hecho ya estás imparable, Chinita, ¿tienes alguna propuesta para hacer teatro este año? ¿De repente cine? Mira, cine todavía no, teatro estoy produciendo una obra con Carlita Sousa. Eres actriz, productora, titiritera, bailarina. ¿Y ahorita la obra de teatro que estás produciendo? La obra de teatro que estoy produciendo es para octubre para el Teatro Yuyachcani. Ah, bien, 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 bien. Sí, sí, más adelante ya les voy a dar más información. Y ahorita con los títeres vamos a presentar ahora nomás el 13 y 14 de julio. Ok. Funciones de títeres en un centro cultural de mi amigo Pedro Macuri. ¿Y qué tipo de historias estás haciendo? Nosotros hacemos historias que hablan sobre el cuidado del medio ambiente. Ah, chéveres. Sí, el cuidado del medio ambiente. El show es interactivo, lo hacemos con Quique. Recibimos a los chicos, hacemos un juego y luego les hacemos tomar conciencia sobre la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la amistad, ¿no? Sobre la importancia de lo mágico que es el mundo con las plantas, ¿no? Con el aire que hay que cuidar. Y ahora, de hecho, hablando de este trabajo, tú tienes dos fans que son primordiales en tu vida y que son tus pequeños, tus mellizos. ¿Cómo se llaman ellos? Mis mellizos se llaman Facundo y Rafaelo, son los de Rojo, y Camil es mi primer sobrino, es mi sobrinito mayor. Facu y Rafa tienen 10 años, este año cumplen 11, y Camil cumple, está en la adolescencia, está entre los 14, 15 años, está ahí. ¿La época rebelde o todavía? Él es bien tranquilo, mi sobrino es súper tranquilo, súper tranquilo. ¿Ya han heredado el talento de la mamá, no? Los chinis, sí. Sí, sí, son locos, bailan, inventan sus pasos, crean sus chistes. Y también están incursionando un poquito en la actuación, tal vez. Un poquito, sí. Grabamos para un amigo un comercial, pero fue para un trabajo de la universidad, ¿no? Pero a ellos siempre les gusta todo lo que es telegrabar, fútbol, o sea, todas las cosas que estén ligadas al medio. ¿Ya te han presentado noviecita o todavía no? ¿Qué tal? ¿Cómo serás? A la chinita Lico y sus hijitos, que aparezcan así, porque o sea la vida en el fondo de sitios. Puede ser, ¿no? No, es una idea que todo puede pasar en el fondo de sitios también. Todo puede pasar. Como tiene que ser. Ahora, de hecho, acabamos de... Tú nos puedes dar un poco de cómo se puede bailar una danza típica o no. Ya, a ver, pero ¿cuál? Vamos a buscarla. Yo estoy adelantando, ya estoy emocionado. Claro, claro. Tienes que elegir la canción para saber. A ver, esta de aquí. ¿Cuál es eso? ¿Eso es? Ah, la dos. ¡Eso es! ¿Eso es? ¿Eso es? Esa no me la sé un poco. Ya, está bien. Vamos a buscarla mejor. Vamos a buscar una más. O una morenada, así que... Una morenada. Una morenada. Una morenada. Otra, póngame otra, póngame otra. Ahora, Chinita, de hecho, si tuvieras la propuesta de conducir un programa, ¿te gustaría también? A mí me encantaría. ¿Te gusta el nombre más espectáculos? Sí, me gusta. Con Jane Joggy. Con Jane Joggy, abajo. Porque tú ya no vas a estar. No, no, yo no estoy acá, yo solo estoy acá una vez a las 500. Ay, ya. El serrucho de la chinita, dices. El serrucho. Yo intento, yo vengo ya dos años intentando, intentando, yo por ratos, nada más. Oye, me gustaría, pero soy bien dispersa yo, soy como que así... Ah, eres como yo. Sí, sí, como gemel, los gemelos perdidos. Sí, soy súper dispersa, pero sí me encantaría. No lo he pensado, pero me encantaría. O sea, yo soy de las personas que cuando les llega algo a su vida, es como que agradece lo que le está pasando, pero como que no planifico mucho más adelante, ¿no? O sea, es como que las expectativas ahí, pero siempre lo manejo tranquila. Música Música Música